Buenos días Venezuela, nuevamente con ustedes aquí en Encendido. Buenos días Ana Rosa. Hola Fraso, muy buenos días y buenos días a Venezuela. Y además que empezamos con esa canción del arranque de la Navidad. Fue ayer, ayer arrancó la Navidad. Y tú ya andas a parranda porque tienes días escuchando radio. Parranda Navidad, por supuesto. Y hoy sobre todo con esa gaita que suena mejor desde el suya. Y las medidas del presidente ayer. Vamos a conversar hoy con el presidente del canal, el ministro de comunicación, el escritor, el periodista y el compadre Ernesto Villegas. Bienvenido Ernesto. Bienvenido Ernesto. A este Encendido. Gracias. Y que enciendas hoy las pantallas de venezolana de televisión. Surge la misma preocupación con esta medida. Uno ve en las redes, bueno aumentaron el salario y ahora lo vayan a debaratar la oposición colocando las cosas más caras. Es preocupante. Primero les quiero dar las gracias por la invitación. Y escuchándolos así les estaba imaginando que podían comenzar el programa con una expresión de la época nuestra. Cuando éramos más chamos. Bueno, no tú, Ana Rosa. Tú todavía estás chamos. Había una comiquita que podíamos tomar de referencia y ustedes dos podrían decir, poderes de los gemelos fantásticos, enciéndanse. Así que enciéndanse. Mira, son las seis y de la mañana. Sí, sí, estamos los ojos. Pero enciéndanse. Enciéndanse, estamos encendidos. ¿Cómo hacen ustedes, Vale? Muy temprano porque está encendido. Ya el jueves vamos así como los aviones a punto de realizar el viernes. Ya esta etapa uno, hoy vive enérgico por las medidas, por todo esto, porque vienen las elecciones, porque... Porque hay muchos anuncios. Mira, hay muchos anuncios. Por ejemplo, yo puedo confesar que expreso una gran alegría personal por la candidatura de Omar Prieto en el Zulia, que era algo que hace mucho tiempo, como que estaba esperando el pueblo zuliano, como que lo estaba esperando el chavismo. Ayer llamé a muchos amigos que tengo allá, Rodrigo Cabeza, William Cabello, Lisandro Cabello. Bueno, yo quiero una fiesta total de optimismo y esperanza de lo que va a pasar ayer en los próximos días. Si tú sientes la alegría, pues yo no les quiero contar. Pero la alegría se extiende a los 335 municipios de este país, que vamos entonces a una nueva contienda electoral. Pero los anuncios económicos, nosotros queremos centrarnos aquí porque incluso encendido, se ha vuelto un referente, por algunas declaraciones que se han dado aquí bastante encendidas, de esa materia económica. Por eso nos gustaría, por favor, que usted nos hablara de esos anuncios que hizo el presidente. Sí, bueno, fue un... Vamos a hacer un programa a tu gusto porque no voy a hacer que apague y no encienda. Dios. Prendan la luz que es diciembre. Prendan la luz que es diciembre. Nosotros, los venezolanos, somos tan especiales que nosotros podemos decir, prendan la luz que es diciembre, siendo apenas primero de noviembre. El inicio de la Navidad fue el día de ayer, el inicio de las fiestas decembrinas. Esa canción, Prendan la luz que es diciembre, en realidad se llama Luna decembrina, de Otilio Galíndez, un gran compositor venezolano que desde el año pasado, y hoy lo estamos reiterando, nos ha acompañado en estas fechas. Y la verdad es que por vía de hecho, por vía de hecho, nosotros nos hemos ido acostumbrando a que el diciembre se va anticipando. Y ustedes en el Zulia han hecho una contribución extraordinaria a la venezolanidad, porque hay que repetirlo, el Zulia es Venezuela. Y sobre todo es Venezuela cuando nos sentimos todos emocionados en diciembre y entonamos, cuando voy a Maracaibo, y empiezo a pasar el puente, y nos emocionamos como si fuésemos maravinos. Y le prestamos a nosotros a toda Venezuela la chinita. Así es, y la devoción por ella es nacional. De modo pues que nosotros ya podemos sentirnos en diciembre. Y lo vamos a hacer como el año pasado, con una programación cultural, con una programación alegre por todos los espacios, y con una sola campaña muy hermosa, con los dibujos de Felipe García. A partir del día de hoy están rodando los videos, los spots, estarán publicándose los avisos, mostrándose toda esa estética navideña, que va a acompañar además una gran victoria política del pueblo venezolano. Ya ustedes hacían mención sobre la selección de candidatos, hay grupos políticos disímiles que han anunciado su participación en todos los municipios, más allá de algunos partidos que han decidido ponerse al margen. Y bueno, como dice aquella canción, creo que era Soretito Puente, ¿no? No hace falta el que se fue, hace falta el que vendrá. ¿Qué vendrá ese señor? Pues bueno, vendrá... Esa es la que uno canta en los despechos. Bueno, pero aquí no hay despecho alguno, hermano. Despecho tendrán aquellos que después de ojo sacado no valdrá Santa Lucía, porque... Pasará como en 2005. Yo creo que sí. Con las elecciones parlamentarias, porque ellos reciben retirarse para legitimar el hecho de que... Ni en el amor ni en la política se aceptan vacíos. Y ahí están unas alcaldías que van a ser electas en diciembre y ya las postulaciones han cerrado y ya los candidatos se han postulado y hace falta el que viene, hace falta el que vendrá. No hace falta el que no quiso participar. Y en ese contexto, digamos en ese entorno, el presidente Nicolás Maduro Moros ha hecho unos anuncios que son muy importantes para la familia y la clase obrera venezolana. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto el asedio, el estrangulamiento económico que han pretendido hacerle a la familia venezolana, los factores que van moviendo los hilos detrás del comportamiento atípico de la economía venezolana. Y el presidente Nicolás Maduro ha hecho un acto de justicia para que la familia venezolana pueda aproximarse a estas navidades en unas condiciones mucho más dignas. Por eso esos anuncios del presidente han contenido, digamos, un componente salarial, un componente económico expreso con el anuncio del aumento del salario mínimo, el aumento de las pensiones. Esto es muy importante y ha complementado estos anuncios con otros que son de auxilio directo a la familia, ya vamos a ver el detalle, y que deben, por una parte, satisfacer una necesidad natural de los venezolanos y venezolanas en estas fechas decembrinas, pero también deben tener un impacto en el comportamiento especulativo de los precios. Porque ya vamos a ver el detalle, ¿no? Esa es la que teme la gente. ¿Perdón? Esa es la que teme la gente, el aumento especulativo. Claro, pero fíjate, cuando el presidente Nicolás Maduro anuncia, por ejemplo, todos los hogares van a recibir pernil. Y además de los hogares que han de recibir el pernil navideño, habrá venta organizada por parte de las comunidades de esta pieza para todas las familias interesadas en tener otro adicional, o en hacer una fiesta, o en llevárselo a un familiar de obsequio. Esto tiene que incidir en el peso, ¿entiendes? Porque la disponibilidad del producto permite que no haya, digamos, la especulación esta a la que se han lamentablemente habituado en forma recurrente algunos factores de la economía venezolana. Pero vamos a pasar revista rápidamente a los números para que quienes ayer no, digamos, tuvieron la ocasión de mirar la cadena presidencial o no han visto las noticias, puedan desayunarse en encendidos con estos anuncios hechos ayer por el presidente Nicolás Maduro Moros. El nuevo salario de protección al pueblo está compuesto por un salario mínimo con 30% de incremento a partir del primero de noviembre. Eso es muy importante. ¿A partir de cuándo? Cuando a partir del primero de noviembre entra en vigor este aumento. De modo pues que son 177.507.44 bolívares más el nuevo Cesta Ticket Socialista. El presidente ha decidido ajustar la base de cálculo con 10 unidades tributarias adicionales, lo que la lleva a 31 puntos sobre la unidad tributaria por 30 días. Esto se traduce en 279.000 bolívares. La suma total del ingreso mínimo legal venezolano pasa entonces a ser de 456.507.44 bolívares. Este es el nuevo ingreso mínimo legal venezolano para las trabajadoras y trabajadores. 456.507.44 bolívares. Ahí lo tenemos en pantalla también. Así es, está en pantalla. Los pensionados, nuestros pensionados y pensionadas, ya les voy a mostrar una lámina que es muy importante, ya no se trata de una porción ínfima de nuestros adultos y adultas mayores, sino que es el 90% de nuestras adultas y adultas mayores en edad de obtener pensiones, pues pasan a recibir este incremento, 30% de incremento en el monto de la pensión, lo que equivale a 177.507 bolívares con 44 céntimos. Esto es igual al, digamos, al salario mínimo más la compensación especial de guerra económica. Recordemos que el presidente Nicolás Maduro aprobó una sobrepensión. Este es un bono adicional de 30% en adición al salario mínimo que equivale a 53.252,24 para un total de lo que van a cobrar nuestros pensionados y pensionadas de 230.759 bolívares con 68 céntimos. De modo pues que ajuste de salario mínimo y pensiones. Aquí tenemos también la cantidad de pensiones otorgadas desde el año 90. Mira, frazo, Ana Rosa. En los años 90, el porcentaje de personas con edad pensionable, con edad de acceso a la pensión, era de 19.6%. En la actualidad, el presidente mencionó la cifra exacta que aportó el ministro Ricardo Menéndez, es 89.9%, pero el presidente prefiere, con razón, como los estudiantes, ¿verdad? Redondear hacia arriba, apenas una décima, para efectos didácticos, es el 90% de los adultos y adultas mayores que está en este momento siendo, digamos, tocado por esta decisión del presidente Nicolás Maduro de elevar la pensión. No, hasta que pase la lámina. Ajá. Pues ver, desde el año 98, cuando llegó Chávez, llegó la revolución, o sea, en el 99, se incrementó de 387.007 a 3.529.875 adultos mayores. Imagínense, pasó a ser una cuestión millonaria el incremento de los pensionados en este país. Así es, y recordemos que además, en los tiempos precedentes a Chávez, previos a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la pensión era una ínfima parte del salario. Y con las tendencias mundiales, incluso dirán el contrario, tuvimos las recientes protestas en Brasil, lo que ha pasado en Argentina, lo que ha pasado en Europa, tenemos allí un referente totalmente contrario a esto aquí en Venezuela. Así es, incluso había viejitos frazos, ¿tú te acuerdas? Bueno, tú no tanto en la Rosa Peregrana era una chama en esa época, pero en esos años de la cuarta, es verdad, sigue siéndolo. Era una chama, pero había adultos mayores que no tramitaban la pensión y era realmente irrisoria. En este momento es una pensión que siempre será, digamos, cuestionable o la aspiración de cualquiera puede ser que sea superior, pero hoy día es una pensión que mucha gente ambiciona. El carnet de la patria ha servido, digamos, muchísimo a este sistema para la detección de aquellos adultos y adultas mayores que todavía no tienen su pensión. Y la gente va y hace su diligencia porque es un ingreso importante para las venezolanas tan así que llega a 3.529.875 personas este beneficio, que antes de Chávez en el año 98 llegaba al 10% de lo que hoy reciben, a 387.000 personas apenas. Pero hay otra cosa más, ¿cómo lograban un aumento de los viejitos? Yo, como reportero... Bombas lacrimógenas mayores. Bombas lacrimógenas. ¿Te acuerdas de Manos Limpias? Toda esta gente luchando por... Simón González. Simón González luchando por las pensiones. Yo veo muchas fotos ahí frente al Parlamento tirados en el piso y bombardeados con aquellas ballenas y las bombas lacrimógenas para pedir un aumento de la pensión. Ministro, pero en medio de este ataque al estado de bienestar, una de las corrientes que surge por las redes sociales, por los mensajes de WhatsApp, es que, Dios, van a aumentar el salario, va a aumentar todo. Entonces, esa es una de las formas de decir que los salarios, los aumentos de salarios que hace la revolución son inútiles. ¿Qué respondemos a eso? Bueno, que tú puedes siempre discutir sobre qué es primero el huevo o la gallina. ¿Verdad? Entonces, podemos pasar horas y horas y horas. Ahora, tú le preguntas en términos concretos a un venezolano, una venezolana, cuando se topa con un precio exorbitante de un determinado producto, si está de acuerdo o no está de acuerdo con que su ingreso mínimo legal sea o no ajustado. Y los venezolanos tendrán la respuesta. Aquel que no esté de acuerdo puede pasar una carta a su patrono y decirle, mira, yo estoy en desacuerdo con ese ajuste y no me lo aplique a mí. Tú no ves a nadie que haga eso. No ves a nadie porque, obviamente, hay una necesidad de compensar el incremento de los precios por la vía del ajuste en el salario. ¿Que necesitamos una dinámica económica que estabilice tanto los precios como las remuneraciones? Sí. Y tenemos que trabajar en esa dirección todas y todos los venezolanos. Por eso, la cruzada contra el incremento exorbitante de los precios es una cruzada nacional. Yo me voy a permitir tomar una expresión del gobernador del Estado Carabobo. El carro de Drácula con los especuladores. Hacia allá va dirigida la iniciativa que ha tenido el presidente Nicolás Maduro de plantearle a la Asamblea Nacional Constituyente una serie de leyes. Ayer se aprobó la primera del grupo de leyes en el campo económico en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente y una de ellas apunta hacia el fortalecimiento del papel de los CLAP en la lucha contra la especulación. Aún con esa ley en proceso de discusión por la Asamblea Nacional Constituyente y un ordenamiento jurídico, tú eres abogada, lo sabes, que permite perfectamente la aplicación de la ley en términos muy severos hoy día frente al fenómeno especulativo. Y yo desde aquí hallamos la atención sobre la competencia que tienen los municipios en esta tarea. Muy importante la elección que vamos a tener nosotros en diciembre de los alcaldes y alcaldesas para que en nuestros municipios el poder municipal se ponga al servicio a través de su policía del combate también a este fenómeno especulativo. Recordemos que el poder municipal es el más cercano a la gente en los mercados municipales, en las tiendas, en los mercados a cielo abierto. Allí debe haber una fiscalización estricta del cumplimiento de los controles respecto de los precios, pero además de acompañamiento a todo el tema del acaparamiento. Fraso, yo hago mención a casos muy concretos. Tú compras una caja de conflé por hacerle una cuña a una marca y te puedes conseguir gorbojos. ¿Qué significa esto? La acumulación, el engorde de unos productos que tienen meses acaparados y de pronto viene una mano inescrupulosa y los saca a la venta a precios bachaqueros. Bueno, eso no debe pasar por debajo de la mesa. Yo siento que la sociedad venezolana tiene que salirle al paso como un conjunto. El gobierno tiene que asumir su responsabilidad, las instituciones del Estado tienen que asumir su responsabilidad, pero también es un problema de la sociedad toda, que nosotros no dejemos pasar, tengamos tolerancia cero con este fenómeno y que sobre todo sobre la base de la organización popular podamos nosotros enfrentarlo con el respaldo de las autoridades para que el carro de Drácula se pasee victorioso por donde estén los sitios emblemáticos y cotidianos del precio bachaquero. Yo quiero añadir a esto, Ana Rosa, con tu muy perpetuante pregunta, otros anuncios que también el presidente Nicolás Maduro realizó. Aquí está la lámina resumen de los ajustes en términos de salarios, estatiques y pensiones, pero también están unos anuncios que ha hecho el presidente para elevar el ingreso de la tarjeta de hogares de la patria de 140.000 bolívares a 190.000, la del plan Chamba Juvenil de 140.000 bolívares a 190.000, ya hay casi 600.000 jóvenes en el plan Chamba Juvenil, recordemos que vamos rumbo a la meta de 750.000 jóvenes incorporados al plan Chamba Juvenil y el bono navideño a través del carnet de la patria... Esto es importante, Ernesto, vamos a hacer un corte y quisiera que al regreso hablemos de eso que están nombrando al final. ¿Cómo se maneja eso? Creo que es por primera vez que va un bono navideño. A través del carnet de la patria, 4 millones de personas, atención, ojo, ojo y oído, 4 millones de personas van a recibir una bonificación especial que ha aprobado el presidente Nicolás Maduro Moros de 500.000 bolívares para atender las necesidades de ese enrique. Al regreso, hablar de eso, ¿cómo se selecciona ese grupo de venezolanos que van a recibir estos 500.000 bolívares? ¿Cómo pasa del carnet de la patria al hecho mismo? Ya regresamos en El Sendido y con Ernesto Villegas aquí, hoy en Venezolana de Televisión. Continúa, Encendidos. Cualquier parro sirve de llarrasa, pues nada se escapa por la Navidad. Bueno, habíamos dado esa interrogante, Ministro, con relación a estos anuncios y lo que viene, ¿cómo entra el CLAT en este momento, en ese que se va a dar para fin de año? Bueno, fíjate, el CLAT y el sistema del carnet de la patria han sido creaciones recientes para una política social que va, además, allanando el camino hacia una cosa que han planteado incluso economistas de la derecha, que la llamada política de subsidios debe ir a las personas y no a los productos. Y esto es muy importante, porque, paulatinamente, como solo la revolución bolivariana ha podido hacerlo, con la credibilidad de la revolución bolivariana, alrededor de unas 15 millones, 14 millones, 15 millones de personas han acudido a sacarse su carnet de la patria. Y eso no quiere decir que hayan sido militantes del PSUV, chavistas rajados, no. Allí hay incluso militantes de partidos de oposición, gente, digamos, que no comparte los principios, los sueños de la revolución bolivariana, pero ha tenido la confianza y la credibilidad de ir a sacarse su carnet porque sabe que a través de ese mecanismo el gobierno pudo, como en efecto está haciendo, llevar adelante políticas de orden social, además de levantar una data muy importante, muy valiosa. El diagnóstico. El diagnóstico social. Y esto ha permitido, entonces, lo que tú estás preguntando, la selección de un grupo de hogares, porque en este caso se trata de una bonificación al hogar, de 500 mil bolívares para 4 millones de hogares. La vicepresidencia social trabaja en los mecanismos para la detección de cuáles son esos hogares que dan de recibir este, digamos, aporte directo, que es un bono navideño del presidente de la República para esas familias. Pero además de eso, la ubicación a través de los CLAP, del sistema del carnet de la patria, de los hogares que van a recibir el pernil navideño, que va a venir acompañado en este año de un CLAP navideño integral que va a contener productos para la elaboración de las hallacas. Lo ha anunciado el día de ayer el presidente de la República y no contento con ello, los más pequeños. Recordemos que en Venezuela hay el interés superior del niño y en el capitalismo hay un interés superior por la extracción de las máximas ganancias a través de los niños. Por eso la publicidad, las propagandas, infinidad de aspectos de la industria cultural que están dedicadas a generar el consumismo alrededor de los niños. En nuestro caso, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha resuelto la entrega de juguetes. Ha mencionado el presidente Nicolás Maduro que a través de los CLAP y a partir del 1 de diciembre comenzaría la distribución de juguetes para nuestros niños a través de los CLAP. Esto tiene que tener una incidencia en el comportamiento además del mercado capitalista porque al haber un aporte directo a las familias que no tienen entonces la fatalidad de quedar en exclusivas manos del mercado capitalista, pues ahora habrá otra fuente de provisión de estos juguetes y esperemos que aquellas personas que no reciban su juguete a través de los CLAP porque no están incorporados, pues al acudir al mercado capitalista puedan ver una, digamos, atenuación del fenómeno especulativo que ha tenido presencia en Venezuela en este terreno. ¿Por qué? Porque hay un aporte directo a las familias. Eso es muy importante. Digamos, sus efectos hay que mirarlos en ese contexto. No solamente en las familias beneficiadas, no solamente en las familias que van a recibir el juguete para sus niños, sino en aquellas que no recibiéndolos van a tener el efecto que según las leyes de oferta y la demanda, que veremos si se aplican en la mentalidad de los actores económicos, pues puedan entonces ver, digamos, facilitado el acceso por la vida del mercado capitalista también a esas familias no atendidas por los CLAP. Ministro, el ataque a la economía venezolana ha sido por todas partes. Tenemos un bloqueo internacional que cada vez que el Estado va a comprar medicamentos, va a comprar alimentos, nos ponen una y mil barreras para poder hacerlo. El presidente Nicolás Maduro ayer denunciaba también la guerra que nos están haciendo con el papel moneda y alertaba y daba instrucciones directas al señor Castro Soteldo, también al ministro Simón Serpa, de activarse con los pagos de medios electrónicos. Aquí tuvimos a los compañeros del Sudobank que nos explicaron un poco sobre eso. Pero además, se mencionó ayer el lanzamiento del nuevo billete de 100 mil bolívares en el nuevo cono monetario. ¿Cómo respondemos a eso cuando nosotros vamos al banco y nos dan 10, 15 mil bolívares a los sumos? ¿Cómo van a ser ahora los bancos que no quieren dar más de ese límite? Bueno, estas herramientas que el Estado venezolano está poniendo en circulación, como son estos nuevos billetes, tienen ese propósito, esa finalidad. Digamos que al estar en circulación estos billetes de una más alta denominación, pues las transacciones deben realizarse con mayor facilidad. Es una herramienta que utilizan, digamos, las sociedades en situaciones cuando hay este tipo de demanda de mayor volumen de billetes de menor denominación y es una respuesta que facilita las operaciones. Ahora, el propósito del gobierno del presidente Nicolás Maduro y el propósito de las economías del mundo, debemos decirlo, no es solamente Venezuela, un gran país como es China, tiene un plan para prácticamente desaparecer el uso de papel moneda en 10 años y por eso ha desarrollado una tecnología de compra, mecanismos de medios de pago electrónicos que es sumamente interesante, que es a través de los teléfonos. Aquí en Venezuela nosotros en forma incipiente hemos comenzado a ensayar, ustedes les habrán explicado los compañeros de la ciudadana. Sí, hasta 800 mil bolívares. Exactamente, para hacer transacciones vía teléfono. Sí, nosotros tenemos ese propósito, estamos siendo sometidos a un ataque de extracción de ese papel como es público y notorio y gente que ha aparecido con grandes volúmenes de papel moneda venezolana. Hay también gente que en connivencia con bancos ha logrado extraer cantidades exorbitantes de dinero en efectivo. Eso lo recuerda el caso de la señora Lina Tintori, ¿qué ha pasado con ese avance de efectivo? Bueno, tú lo has dicho y también ha habido la denuncia sobre la connivencia con gerentes de bancos para la extracción de papel, de billetes de circulación legal. Esos son temas criminales que deben ser tratados por las autoridades como tales, como delitos. El gobierno venezolano toma las medidas necesarias para que se den hechos de justicia alrededor de estas desviaciones. Pero, recordemos, nosotros estamos en el propósito de que esas transacciones se realicen fundamentalmente por medios electrónicos. Y el presidente le ha dado una instrucción a las autoridades de control de la banca y a la SUDEBAN, a la superintendencia de banco. Ahí el compañero Lobo, como antes lo hizo el compañero Sanguino desde el Banco Central de Venezuela, tienen, digamos, la responsabilidad de poner en circulación estos nuevos billetes. Sigue siendo un desafío para todas y todos que haya un combate mancomunado a las mafias. Porque no se pueden denominar de otra manera. Son mafias que actúan alrededor del billete venezolano. Se han conseguido lotes de billetes venezolanos en diversas partes del mundo. Hasta en Europa llegaron a conseguirse esos lotes. El billete venezolano es de una muy alta calidad. Esta, recordemos, es utilizado para, digamos, operaciones de lavado, reimpresión, esas cosas, ¿no? Pero con el concurso de todas y de todos y la mano firme, el carro de Drácula activado para combatir estas desviaciones y estas mafias, nosotros tenemos que garantizar de una mejor calidad de vida a las venezolanas y venezolanas. Ahora, no perdamos de vista el conjunto de las medidas anunciadas del día de ayer por el presidente Nicolás Maduro Moro, que vienen a atender un reclamo de nuestro pueblo por la defensa del salario, por la defensa del ingreso y por la garantía de que la familia venezolana reciba lo fundamental en estas navidades. Digamos, los insumos para la elaboración de la yaca, el, digamos, regalo que es tradicional para nuestros niños y niñas, los juguetes, que son los primeros, están de primeros en el orden de prioridades y estas medidas de compensación salarial, de CETATIC y de pensiones para todas y para todos. Eso es muy importante. Debemos informarlo muy bien para que todas y todos estén, conteste. Es importante también decir que tiene un impacto inmediato en todas las tablas salariales de la Administración Pública venezolana. De modo pues que debe haber un crecimiento, no es solamente quienes reciben el salario mínimo, sino toda la escala salarial de la Administración Pública venezolana debe ser impactada por estos anuncios. Yo hago un llamado en lo personal a que hagamos un esfuerzo por que prioricemos el derecho de nuestras niñas y de nuestros niños, los hogares, que nuestros trabajadores y trabajadoras puedan deslastrarse de ese fenómeno nefasto que es el machismo que llevamos todos por dentro, ¿verdad, Frazo? Y que lleva muchas veces a que nuestros varones, que cobran su aumento, van a celebrarlo en una tasca, a echarse palos, a beberse los reales y después castigan con su conducta a las familias, a las mujeres y a los niños que tenemos en nuestros hogares. De modo pues que la máxima conciencia para los hombres, que no nos dejemos encandilar y, digamos, creernos que el salario es individual. ¿Esos reales se los gana el hombre trabajando? No, se los gana la familia, por tanto. Se lo ganan los niños también con la ausencia del padre mientras están en el trabajo. Se lo ganan las mujeres que trabajan directamente, pero también aquellas que desde el hogar realizan un trabajo. Recordemos que nuestra Constitución es pionera en reconocer las labores del hogar como un trabajo y yo hago ese especial llamado a los hombres en estos tiempos decembrinos donde también son, digamos, tentados por la, digamos, ambición de pasar un rato feliz fuera o dentro del horario de trabajo y recordemos siempre que ese dinero que recibimos es para nuestros hogares, para nuestras mujeres, nuestros hijos. Ministro, el pueblo, todos estos días, cada vez que habla, viene un aumento, viene esto, y, perdón, insistir en esto, también se pregunta cuál es la ligereza y cuál es la que usted cree que debe tener, no la ligereza, el tiempo de la Asamblea Nacional Constituyente por terminar con esas leyes económicas, entre otras, la de precio justo que planteó el presidente de la República hace varios meses y la gente insiste mucho que eso debería estar en la calle para poder enfrentar esa guerra que hace de la especulación una cuestión diaria y grosera. Mira, se puede caminar y masticar chicle al mismo tiempo. Nosotros no podemos, digamos, desconectar el momento histórico que estamos viviendo de todos sus aspectos. Venimos de una gran victoria del pueblo venezolano. Si no la tuviésemos, si no hubiésemos tenido la victoria del 30 de julio, que fue hace nada, si no hubiésemos tenido la victoria del 15 de octubre, que fue hace nada, y si no tenemos la victoria del 10 de diciembre, que es dentro de nada, nosotros podríamos estar en un marco de guerra donde todos estos temas serían secundarios, porque lo principal sería la vida. Nosotros estaríamos en este momento contando unas cifras de muerte que se quedarían pálidas, las que lamentablemente tuvimos por efecto de la guarimba, que decretaron a partir de abril. De modo pues que a la Asamblea Nacional Constituyente hay que reconocerle, históricamente lo va a reconocer la historia, el papel que tuvo en la pacificación de Venezuela y que tiene que cumplir todavía, porque esto es en gerundio, este tiempo es en pleno desarrollo, como dice Walter Martínez, y nosotros al lado de la aprobación de las leyes que el presidente Nicolás Maduro Moro ayer comenzó la Asamblea Nacional Constituyente con la aprobación de la primera de ellas, nosotros tenemos que tener estas victorias políticas que la Asamblea Constituyente le ha dado al pueblo venezolano para terminar de pacificar al país. La paz tiene muchos componentes. La paz es política, pero la paz también es económica. Recordemos que el presidente planteó las leyes a la Asamblea Nacional Constituyente por la paz económica. Esa paz la vamos a conseguir en paralelo a la paz política, no la podemos conseguir por separado. Hay una tentación cartesiana a dividir la realidad y entonces a poner la política por un lado y la economía por el otro. No es así. Nosotros no vamos a estar en mejores condiciones económicas si no despejamos el camino político de la República Bolivariana de Venezuela. Esa campaña terrible que hay internacional que pinta a nuestro país como una dictadura le hace un daño económico terrible a Venezuela. Las medidas que ha tomado el imperialismo norteamericano para perseguir financieramente a Venezuela, que son de origen político, tienen un efecto terrible en el campo económico. Eso es... nosotros debemos reconocer autocríticamente que no hemos sido lo suficientemente deficientes en comunicarle a nuestro pueblo los ejemplos concretos que ha tenido esa política criminal, genocida contra el pueblo venezolano. Las dificultades que ha significado para la adquisición en los mercados internacionales de alimentos, de medicinas, de otros servicios necesarios para el mantenimiento, por ejemplo, de sistemas informáticos, de sistemas electrónicos, en este canal, en el sistema de salud, en los sistemas financieros, en los sistemas de comunicaciones, esos efectos negativos han repercutido en que la economía venezolana se vea afectada. De modo pues que nosotros tenemos que seguir esta ruta política de elecciones, ahora vienen las de alcaldes y las de gobernadoras en el Zulia, las de gobernador en el caso del Zulia, y las que vengan en el camino electoral para afianzar las bases de la República Bolivariana de Venezuela en el campo político, y esas bases son las mismas de su funcionamiento económico. Despejado ese camino, nosotros podremos tener despejados también asuntos muy concretos como el tema del acceso al crédito internacional. Venezuela acaba de pagar 841 millones de dólares, y por cierto, para el día, para estas horas, ya hay también, digamos, obligaciones que deben ser atendidas en ese sentido. Cada vez que ocurre esto, que además es histórico, en lugar de ser premiada Venezuela como pagadora puntual de sus obligaciones, aumenta el riesgo país. Esto es como que tú pagues el banco, tu tarjeta de crédito, y te bajan el límite. Entonces, por ponerte un ejemplo anecdótico, pues, o cotidiano, pero más o menos eso es lo que le han venido haciendo a Venezuela. Esas persecuciones, tenemos que derrotarlas, y la vía para derrotarlas no es solamente en el campo de la economía, que es muy importante hacerlo, y por eso la Asamblea Nacional Constituyente comenzó ayer la aprobación del conjunto de leyes que el presidente Nicolás Maduro ha consignado en el campo de la economía. Pero hay que hacerlo integralmente. Lo político no es secundario. Hay gente que con todo derecho se desespera y tiende a plantear en términos urgentes y dramáticos decisiones, digamos, radicales, y es comprensible. Ahora, no podemos ubicar el contexto. Yo insisto en esto. Cada vez que nosotros acudimos a votar para elegir a nuestros gobernadores, para elegir a nuestros alcaldes, para elegir a nuestros integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, estamos despejando el camino para las soluciones económicas que necesita el país. No lo podemos ver de manera descolocada o inconexa. ¿Qué es lo que quiere el capitalismo? ¿Qué es lo que quieren los enemigos de la patria? Que nosotros veamos la realidad fragmentada para ellos salirse con la suya, para no tomar en cuenta las responsabilidades políticas concretas que tienen quintas columnas aquí en Venezuela en esa situación que hemos vivido. Recordemos que ha habido voces venezolanas o voces con cédula de identidad venezolana que han pedido esas sanciones contra Venezuela. Y esas sanciones le han causado un daño, un daño dramático al pueblo venezolano. Ministro, pero ante esas sanciones... Que ahora son declaradas, perdón, no, fracos, pero que antes venían siendo aplicadas por vía de hecho, pero ya no declaradas. Tenemos un bloqueo tan fuerte ahorita como lo que ha tenido el pueblo de Cuba, que por cierto... 190 votos. 190 votos. 91. 91. En las Naciones Unidas ya van dos que están quedando. Una pela, pues. Israel y Estados Unidos, los únicos que no votan por la suspensión del bloqueo. Un bloqueo muy duro, desde el punto de vista... Prácticamente hay que decir que Estados Unidos ganó un solo voto, porque él es el ejecutor del bloqueo, no podría, digamos, tener derecho a pronunciarse sobre su propio crimen. Y solamente ha obtenido la solidaridad del Estado de Israel, que como sabemos tiene una relación muy especial. Una alianza. Pero, ministro, sigue todo este movimiento, que uno ve desde el punto de vista económico, no se logran las cosas, con una guerra que ahora se ha iniciado contra la misma Asamblea Nacional Constituyente, como para bajar el prestigio con el cual llegó, para así desconocerse. Pero algo que quería preguntarle, el gobierno anunció acciones, y el gobierno y la Asamblea Nacional contra esos que piden el bloqueo, específicamente contra Freddy Ugarra, Borges y el otro... Bueno, hay otro diputado que anda por el mundo en esto. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Hasta dónde va a llegar eso? Para darle respuesta al pueblo que dice, bueno, pero si esto está clarito, está demostrado, son confesos de esto, y siguen actuando... Florito es el otro. Y siguen actuando de esta manera en el mundo. Mira, es un tema penal, y como tal, el Fiscal General de la República ha hecho anuncios en esa dirección que deben ser vistos con mucha atención por la sociedad venezolana. Los tiempos de la impunidad han quedado atrás con la llegada de Tarek William Saab a la Fiscalía General de la República, y esto ha sido así tanto para estos casos que tú estás mencionando, como para otros que tienen que ver con un tema que irrita a la sociedad venezolana, que es el tema de la corrupción. Hay una cruzada contra la corrupción desde la Fiscalía General de la República que el gobierno del presidente Nicolás Maduro, el propio presidente, ha alentado y le ha ofrecido todo su apoyo. De modo pues que, como decía hace un rato, se puede masticar y caminar al mismo tiempo. Se puede enfrentar a las fuerzas imperialistas que abiertamente están, digamos, clamando y haciendo acciones para perturbar la tranquilidad y la estabilidad de la República Bolivariana de Venezuela y se puede también atacar de manera drástica y radical a aquellos que aún con una camisa roja estén utilizando esa camisa para cometer actos de corrupción, para infiltrarse y, digamos, meterle la mano a los recursos que son de nuestro pueblo. Se puede hacer todo eso simultáneamente. Ministro, tomando su premisa de no dividir la realidad porque tenemos una paz económica y también una paz social que es un conjunto que cuidar. Que cuidar, exactamente. Pero hay muchas propuestas. Y cuando logramos la paz política se nos ataca por el lado económico. Y así pasa. Y no seguimos contando aquí los muertos que fueron quemados vivos y ahora estamos contando todos los problemas económicos que tenemos. Pero en el punto de vista económico tenemos una guerra con Dollar Today que fija el precio del dólar sin ninguna un razonamiento económico. Aquí no hemos podido lograr alguien que nos explique por qué Dollar Today aumenta los precios del dólar de esa manera. Pero en este contexto de aumento y de uso de las divisas muchas economistas han propuesto que se elimine la asignación de divisas a los particulares y que sea el Estado quien importe directamente los alimentos. Yo quisiera conocer su opinión sobre eso y también ahora en este marco de los anuncios quién es atrayendo los perniles quién va a traer esos juguetes al pueblo venezolano. ¿Son privados o es el Estado? Mira, ya los ministros respectivos del área económica deben dar los detalles sobre estos aspectos digamos que tú estás planteando. Yo sí te quiero hacer mención de lo siguiente. Mira, un país que acaba de derrotar una insurrección violenta porque el gobierno del presidente Nicolás Maduro derrotó una insurrección violenta que era pública y notoria y están grabadas allí las imágenes y los llamados abiertos al derrocamiento violento del gobierno. Ese mismo gobierno ha tenido hasta ahora dos triunfos electorales. Ese mismo gobierno tuvo el digamos cumplimiento puntual del pago de sus obligaciones internacionales cuando había una gran expectativa en los mercados internacionales según los cuales no iba a poder pagar. Ese gobierno ha dado muestras de solidez política y de capacidad económica para atender sus obligaciones internacionales. Y ese mismo gobierno ha tenido una cruzada internacional de digamos gestión con otros productores de petróleo como ha hecho el presidente Nicolás Maduro Moros para un acuerdo de reducción de la producción y de estabilización de los precios. Y por primera vez en mucho tiempo nosotros tenemos hoy el precio del barril de petróleo por encima de los 50 dólares del barril. Eso es muy importante. Es un signo de fortaleza que tiene que traducirse en una mejora de la percepción internacional de Venezuela. Ahora, eso se da en la calificación que las agencias internacionales de riesgo le dan al país. no se ha manifestado todavía. Todo lo contrario. Hay como un castigo más bien a las muestras de fortaleza. Esa fortaleza seguirá siendo trabajada por el gobierno venezolano. El presidente Nicolás Maduro Moros no va a cejar en su empeño de la estabilización de los precios petroleros y hay unas modestas señales de optimismo y de perspectivas positivas para ese producto tan importante que todavía cumple un papel fundamental en el funcionamiento de la economía nacional. Nosotros no podríamos estar entrando en esos detalles que tú planteas, Ana Rosa. ¿Quién va a traer los perniles si no tuviéramos una fortaleza económica con la cual atender esa posibilidad? Nosotros no tendríamos como atender las obligaciones internacionales y las obligaciones internas que tiene la economía venezolana respecto de su gobierno si no tuviésemos una gestión en ese campo empeñada en recuperar el petróleo venezolano en su cotización. Si nosotros estuviéramos en manos de aquellos que han trabajado todo el tiempo por la destrucción de los mecanismos como la OPEP o que han planteado que Venezuela se arrodilla ante los intereses de los Estados Unidos nosotros hoy no tendríamos las posibilidades que tenemos en el campo internacional de esperar de esperar no, de trabajar por una mejora de la cotización del precio internacional del crudo estaríamos enganchados además en el dólar que está siendo dejado de lado por las grandes economías del mundo no somos ya nosotros solos los que lo estamos haciendo y diciendo China y Rusia han planteado el tema de la canasta de monedas en la cotización del petróleo en las transacciones internacionales de modo que estamos en un momento que constituye un punto de inflexión para la economía global hay un todo un conflicto entre Alemania y los Estados Unidos por una cantidad de oro que tienen depositado los alemanes en bancos de los Estados Unidos y están reclamando que se lo devuelvan y los gringos no se lo quieren entregar y todavía nosotros tenemos aquí en Venezuela gente que proclama que nosotros tenemos que arrodillarnos y engancharnos a los intereses de los Estados Unidos cuando el resto de las economías incluso aquellas con las que tienen digamos identidad ideológica están tomando previsiones para protegerse de los fenómenos económicos negativos al comandante Chávez cuando se trajo el oro de Estados Unidos exactamente pero si lo hace la Merkel le queda bonito porque ella es la Merkel y si lo hace Chávez le queda feo porque era Chávez lo mismo pasa con el presidente Nicolás Maduro al comienzo tocamos someramente las elecciones que vienen ahora en diciembre que todavía no tienen fecha pero que son en diciembre esperaremos que en los próximos días esté la fecha en la que ¿cómo avizora usted ese panorama? ahora que para decirlo los partidos más conocidos de la oposición porque hay partidos de la oposición que están participando como el caso de Un Nuevo Tiempo como el caso de Copeya otros partidos que inscribieron y una doble moral porque entonces los ADECO y la gente de Nuevo Tiempo mandaron a inscribir sus candidatos con otros partidos con otros partidos te lo puedo decir en el caso de Anzuate y en todo el estado Barreto Sira que no sabemos si está o no en ADE si lo suspendieron o no mandó a inscribir candidatos en todos los municipios con otras tarjetas para apoyarlo también de la oposición ¿cómo visora usted este panorama? mira es lo que tú has dicho Frazo una doble moral porque de lo que se trata es de afianzar la imagen internacional de que en Venezuela no hay una democracia lo que han buscado con estos anuncios es el titular la oposición no participa y entonces eso lo publicarán como lo han publicado en los diversos periódicos del mundo en los medios de comunicación internacionales en todas las lenguas posibles y entonces tendrá la idea cualquier ciudadano del mundo de que en Venezuela hay unas elecciones sin la participación de la oposición esa es su su venganza la venganza de estos partidos por la pela que le dio la revolución bolivariana por la pela que le dio el pueblo venezolano a sus candidatos a gobernadores en las recientemente ocurridas elecciones del 15 de octubre entonces ellos promueven ese titular es una acción de propósito fundamentalmente mediático pero por debajo de cuerda tú sabes que José Martí tiene una frase que a mí me gusta mucho que dice lo único verdadero en la política es lo que no se ve bueno lo que no se ve es que estos políticos que aparecieron diciendo que no iban a participar en elecciones por debajo de cuerda inscribieron a sus candidatos y lo hicieron con tarjetas disímiles los adecos se inscribieron con la de COPEI que COPEI sí participa tú me vas a decir que en el partido de un nuevo tiempo no hay un grueso de personas que tienen digamos su raíz realmente es adeca tú me vas a decir que Manuel Rosales no es un adeco tú me vas a decir que Manuel Rosales no es tan adeco como Ramos Ayud entonces es una hipocresía porque en realidad sí se están postulando y los veremos además yo he visto mensajes por el whatsapp por ejemplo de gente como el candidato en Chacao y candidato en los altos mirandinos que son zonas de tradición digamos política mayoritaria de oposición y que no le van a dar el chance a que allí según su criterio salga electo un alcalde chavista entonces ellos postularon sus candidatos y vamos a ver elecciones disputadas disputadas habrá disputa por los cargos de elección y donde haya gente suficiente para elegir alcalde antichavista los veremos siendo electos y donde haya gente como aspiramos que haya en todas partes en los 335 municipios que vaya a elegir alcalde bolivariano que trabajen por el combate a la especulación que trabajen por la paz que trabajen no por el odio sino por la convivencia entre todos los ciudadanos de sus respectivos municipios pues allí habrán candidatos que serán electos alcalde y alcaldesa y veremos un mapa político determinado que no será del agrado de las minorías bueno las minorías lo que tienen que hacer es trabajar para ser mayoría y que cuando sean mayoría y obtengan el favor popular tengan la sabiduría suficiente como para no dejar diluir su victoria entre las manos que fue lo que le pasó a la dirigencia opositora después de su victoria del año 2015 ministro muchísimas gracias pero tenemos cadena y tenemos que cumplir con esto no nos vaya a llamar la atención el presidente del canal el presidente del canal ministro agradecido por usted haber encendido las pantallas de venezolana de televisión hoy en esta mañana con esta información que me parece que hay que seguir dándosela al pueblo en relación a las medidas y los beneficios para el pueblo venezolano y nosotros nos veremos mañana nuevamente aquí en encendido para encenderle las pantallas con información en defensa de la democracia por la paz y la constituyente gracias por estar con nosotros busque documentos se pregunte ahí quien es la información no le crea al vecino que viene con unas ideas que no son ciertas vamos a buscar la información porque nosotros también nos convertimos en agentes multiplicadores de este mensaje de paz de esperanza y hoy a las 2 de la tarde mi gente en el Zulia vamos a acompañar a Omar Prieto a la candidatura y a Erika Faria también en Caracas que se inscribe hoy un mensaje final le vamos prendan la luz que dice gracias oye luna desenfina mi pueblo sale de ronda oye luna no te esconde siendo su mejor vecina